vientos contrarios. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 27 que el apóstol Pablo iba en una embarcación navegando hacia un lugar donde tenía una asignación de parte de Dios, porque de repente ellos comenzaron a sentir un fuerte viento que les azotaba. Pero me llama la atención algo de esa historia y es que Pablo menciona unas palabras, él dice de que despacio y a duras penas llegaron a un lugar que significa buenos puertos navegando a sotavento. Ahora, la palabra sotavento es una palabra que significa tener trazada una línea dándole la razón a los vientos impetuosos sin necesidad de compartirlos. Yo tengo una palabra de parte de Dios para tu vida en esta preciosa mañana. No importa cuán contrarios parezcan los vientos, despacio y a duras penas, tú vas a llegar a la meta que Dios ha trazado para ti. Y vendrá un tiempo de parte de Dios donde llegarás a buenos puertos, lugares de conexiones, lugares donde habrán gente que te van a hacer de bendición y gente que te menospreciaron, gente que te rechazaron, gente que te criticaron y que en algún momento se convirtieron en vientos contrarios. Dios cambiará todo el rechazo y todo viento contrario por algo poderoso. Llegarás a buenos puertos, lugares de conexiones, lugares donde Dios te juntará con gente correcta y Dios usará los vientos contrarios y los vientos duros, los vientos que quisieron estancarte para convertirte en alguien de reino. Escúchame bien, yo vengo a hablarte de parte de Dios en esta hora y vengo a decirte que viene un tiempo donde a pesar de las circunstancias que tú has atravesado y a pesar de los fuertes vientos que has enfrentado, vas a crecer, vas a avanzar, vas a ver la gloria de Dios, vas a llegar al lugar que Dios tiene trazado para tu vida. Este es el tiempo de los Pablo que se paran en la brecha y le dicen al diablo, no importa cuán fuerte sea el viento, no importa cuán fuerte sea la tormenta, yo tengo trazado una línea y aunque sea despacio y a duras penas, yo voy a llegar a ser lo que Dios ha dicho que yo sería. Tú no eres lo que el diablo ha dicho que tú eres, tú eres lo que el cielo estableció y lo que el cielo ha dicho que tú eres. Aleluya y yo creo que el cielo no tiene pensamiento de mal para tu vida, el cielo tiene pensamiento de bien. Cuando el hombre mira una dúltera, Dios está viendo una profeta, cuando el hombre mira un fracasado, Dios está viendo un hombre que impactará a las naciones y yo creo que estos vientos contrarios traen algo de parte de Dios para tu vida. Vienen a formar esa guerrera, vienen a formar ese hombre de Dios, así que sigue remando a azotavento, sigue remando hacia la menta, que despacio y a duras penas alcanzarás a ver lo que Dios te ha prometido, que Dios te bendiga de una manera especial en este día.